Saben flores Siendo la nueva producción de la sensación de la música infantil, Adam Interpretando algunos de los éxitos más populares de la música infantil como el lagarto El sapo El ángel de la guardia, del afamado, atención, atención Ángel de mi guarda Dulce mensajero Y del inolvidable cepillín, el pingo colorado Soy un pingo Soy un pingo Me gusta, me gusta andar en los mercados y en las plazas Haciendo travesuras Y soy un pingo Así como algunos éxitos populares como Como yo me los saqué Al agua pato pato sin los zapatos patos Al agua pato pato y al agua pez Me gusta jugar con mi amigo Manolito Me gusta jugar con mi amigo Manolito Otros temas como Me encantan los osos Me gusta ser pasivo y no darle a nadie Yo adelante y tú detrás Y vamos a jugar con nuestros pajaritos De Fono Visa Kids Adquiéralo en su discotienda favorita Dile no a la piratería